Muy buenas noches, el Banco de la República acaba de disparar las alarmas en su informe de política monetaria. El banco prevé que el índice de precios en lo que resta del año el crecimiento llegaría a 4.9%. Semejante nivel en la inflación tiene su origen fundamentalmente, según dice el mismo banco, en el aumento de los precios de los alimentos. ¿Qué es lo que provoca el alza de los alimentos? Nuestro invitado esta noche es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Jorge Enrique Bedoya. ¿Por qué están creciendo tanto los precios de los alimentos? Es mi primera pregunta, doctor Bedoya. Gracias por aceptar y esperamos su respuesta. Yamir, buenas noches. El incremento en los precios de los alimentos tiene varias explicaciones. La primera de ellas, no hay que olvidar que el año pasado, entre los meses de mayo y el mes de noviembre, la inflación mensual de alimentos fue negativa. ¿Por qué? Porque había una gran oferta de alimentos, por eso siempre hemos dicho que el campo le cumplió a Colombia en el medio de la pandemia y no hubo consumo. Se cerraron los canales de restaurantes, hoteles, colegios. Entonces el IPC de los alimentos se fue para el piso, inclusive fue negativo. Claro, cuando usted compara el 2021 con el 2020, cualquier incremento va a ser sustancial, pero en el 2020 se está presentando la siguiente situación. Lo primero, la reactivación económica del país. Ya se han recuperado más de dos millones, tres millones de puestos de trabajo. Eso es más ingreso, eso es más consumo de alimentos y la oferta de alimentos que venía para un país en condición de normalidad, Yamir, pues está siendo superada por la demanda y usted no puede decirle a las vacas que den más leche o a las gallinas que pongan más huevos o simplemente a que haya más papas por hectárea y por eso se demoran los ciclos en acoplarse a la demanda y por eso hay un incremento en el precio al consumidor de los alimentos. Y obviamente también hay un problema derivado del incremento en los costos de producción. Cuando usted tiene, por ejemplo, en el caso de las aves o los cerdos, que el alimento para estos animales pesa entre el 75% del costo de producción y el costo del maíz y la soya en el mercado internacional en un año ha subido más del 53%, o si se van los fertilizantes, Yamir, que puede empezar entre el 17% y el 30% en los costos de producción de los agricultores y los fertilizantes han subido más del 28%, pues usted también tiene una inflación de costos. Y si a eso le suma finalmente lo que está ocurriendo en materia de las lluvias y lo que puede generar hacia adelante, pues la situación francamente es preocupante, obviamente, tanto para el Banco de la República, pero también para los cientos de miles de productores de comida en nuestro país. Y el asunto grave, delicado, preocupante, doctor Dodoya, es que no hay manera de hacer descender los precios de los alimentos. ¿Cómo? Pues Yamir, francamente, es muy complejo, porque fíjese que por todos lados el sector agropecuario se está afectando. Y hay que decirlo con claridad, la razón de ser de los productores de alimentos son los consumidores. ¿Qué más queremos nosotros? Que los consumidores tengan precios asequibles en la comida. Pero es que además esto no está ocurriendo solo en Colombia, está ocurriendo en prácticamente todos los países porque se ha presentado el tema de los insumos, porque se ha presentado una mayor demanda. Inclusive países como Brasil, que viene de tener la mayor sequía en un siglo, ha visto los precios del café, de la naranja, del azúcar, irse prácticamente por las nubes. Y eso afecta al mercado internacional. Claro, el Banco de la República subirá las tasas de interés, hará lo que corresponda para frenar la demanda. Pero es que el problema pareciera ser mucho más estructural que simplemente coyuntural, por lo que ocurre con los insumos y lo que está ocurriendo también en materia del consumo de los hogares. El asunto, doctor Bedoya, es si este crecimiento que se está observando en estos días y que está proyectando para los próximos dos meses el Banco de la República en el precio de los alimentos podría significar un importante aumento en la inflación anual. ¿Usted así lo ve? Sí, indudablemente es una preocupación válida, porque además hay que tener presente, Yamid, y a su audiencia, que en los dos últimos meses del año, pero particularmente en diciembre, por nuestra extraordinaria cultura gastronómica en medio de las festividades de fin de año y de Navidad, pues evidentemente el consumo de alimentos también se incrementa. Entonces, habrá que ver, obviamente, cómo las cosechas que vienen para el primer semestre del año y los ciclos de producción de los animales se van acoplando a las nuevas condiciones de la demanda para que vaya a haber una estabilidad. Pero sin duda alguna, faltando menos de dos meses para finalizar el año, pues evidentemente la perspectiva es una perspectiva de una presión alcista, insisto, más por la demanda de los hogares acompañada con los costos de producción, porque cuando usted va y mira los precios que reciben los productores, no necesariamente tienen el mismo comportamiento que tienen los precios que están viendo los consumidores en las góndolas de los supermercados o en las tiendas de barrio. ¿Usted no cree, doctor Rodoya, que se va a cumplir la meta de inflación fijada por el banco? Es decir, que será mucho más alta de lo previsto por el banco al comienzo de año o lo programado? Pues yo creería que por lo que ha venido ocurriendo ya en esta última fase del 2020, del 2021, perdón, puede ser bastante complejo. Pero igual, ya mira, hay que esperar a ver qué ocurre en los dos meses que nos quedan. Pero creo que lo más importante es tener presente las razones por las cuales, al menos en el caso de los alimentos, pues se viene presentando una situación que preocupa tanto a consumidores, pero también a los productores. Y además, doctor Rodoya, que este aumento de la inflación, pues con un 4.9%, ya anunciado por el mismo banco en estos últimos, para estos últimos dos meses, se va a presentar, o se presenta, precisamente cuando se alista la negociación del alza de salario mínimo. Evidentemente, pues ahí habrá que ver cuando se convoque a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales todas las cifras sobre la mesa, la discusión que anualmente se da, pero cada cosa a su momento. En este instante, pues para nosotros en el sector agropecuario, no solamente tenemos esa preocupación por los costos, lo que está ocurriendo en materia inflacionaria, pero también lo que está ocurriendo en materia del invierno, porque cada vez que salen esos pronósticos del IDAM, ya vamos hacia la segunda quincena de diciembre con un invierno que está muy fuerte y eso también afecta la estabilidad de nuestros productores. Pero, a ver, queda una gran duda, doctor. Usted dice que una de las causas fundamentales del crecimiento de los precios de los alimentos ha sido el aumento del consumo. ¿Pero eso es malo o es bueno? No, pues obviamente es bueno que aumente el consumo de alimentos porque va de la mano de la reactivación. Es que ya midi. El programa de vacunación ha funcionado, los apoyos del gobierno han llegado, se han recuperado millones de puestos de trabajo. Pero pues eso tiene una respuesta y por eso le digo yo, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y es que hay una presión de demanda y, por lo tanto, en una economía de mercado, pues los precios suben. Claro, esto debería ser transitorio en la medida en que la oferta alimenticia responda, en particular en el primer semestre del año entrante, y que se estabilice consumo y también la oferta y el crecimiento de los precios vuelva, ojalá, a un nivel de relativa normalidad. Pero entonces, en resumen, doctor Bedoya, ¿hay razón con el análisis brevísimo, pero muy adecuado que usted ha hecho, sobre las razones por las cuales crecen los precios de los alimentos? ¿Hay razón para preocuparse? Pues en la medida en que eso le afecta al bolsillo a todos, pues evidentemente hay una razón para preocuparse. En la medida en que tenemos una situación bastante atípica, que pareciera no cambiar en el corto plazo de los costos de producción para los productores agrícolas y pecuarios, claro que hay que preocuparse. Pero en la medida en que la oferta responda, particularmente en el primer semestre del año entrante, a esta mayor demanda, y todo pueda volver a una relativa estabilidad, pues ahí le diría que no hay que perder esa esperanza frente al año entrante, pero entiendo que la preocupación es sobre los dos últimos meses y el proceso inflacionario del año en el que estamos corriendo. Doctor Juan Enrique Bedoya, Presidente de la Sociedad de Reductores de Colombia, muchas gracias y quedamos pendientes de cómo evoluciona el tiempo en el país para ver cuál va a ser el comportamiento final de estos elementos. Muy amable, doctor Bedoya. Muchas gracias, Yamil, por la invitación. Una feliz noche. Igualmente, y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos, como siempre, a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.